Tomar todas las medidas de precaución antes de manipular un motor de lavadora y en este caso también un taladro. Aquí, como podemos ver, tenemos un motor de lavadora. Vamos a ver las especificaciones. Vemos que es para 220-240 voltios, 50 Hz. Aquí podemos ver la ficha de conexión con sus respectivos cables. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando tenéis un motor así, os vais a encontrar una ficha como esta y un montón de cables. Aquí, si nos fijamos, este motor en concreto tiene 6 cables. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. Y aquí tenemos también los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, el primer paso que tenemos que hacer es identificar para qué es cada cable. Aquí podemos ver que están marcados 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están aquí marcados. Entonces, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. El primer cable es este de color negro y... que vemos que va hacia el motor, este. Tenemos un segundo cable, que es este, que si lo seguimos, vemos que viene por aquí hasta esta escobilla. Entonces, este cable aquí nos tiene que dar continuidad con aquel cable que vimos allí. Vamos a ver si tenemos continuidad. Aquí tocamos las puntas. Entonces, colocamos una punta aquí y la otra la tocamos aquí. Ahí vemos que nos da continuidad, con lo cual ya sabemos que este corresponde con una escobilla. Luego tenemos este cable de color marrón. Este, si lo seguimos... Vemos que va también hacia el motor. Aquí, el primero que vimos que iba hacia adentro, tiene relación con esta escobilla. O sea que el primero tiene relación aquí con la escobilla. Ahí tenemos. Entonces, ya sabemos que este negro y este de la funda son los dos las escobillas. Ahí tenemos. Y ahora, este de color marrón que va ahí hacia adentro, este es la bobina del estátor. El de color rojo, que también va ahí hacia adentro, también es la bobina del estátor. Con lo cual, este marrón y este rojo debería de darnos continuidad. Vamos a probar si el marrón y el rojo nos dan continuidad. Y ahí vemos que nos da continuidad. Entonces, ya sabemos que estos dos son de las escobillas y estos son de la bobina del estátor. Y ahora tenemos estos dos de color blanco. Estos dos, si los seguimos, nos llevan aquí al tacómetro. Este, como no tenemos la tarjeta electrónica, no lo vamos a utilizar. Aquí, básicamente, lo que tenemos es una bobina y un pequeño imán. Aquí tenemos algo metálico. Ahí vemos que se queda pegado. Esto, básicamente, es para controlar la velocidad del motor y esta señal viaja por estos cables hacia la tarjeta electrónica. Pero, como no tenemos tarjeta electrónica, esta parte de aquí no la vamos a usar. Entonces, nos queda así la cosa. Estos dos blancos no los vamos a utilizar. El cable marrón y el rojo son los de la bobina del estátor. Y los cables negro y gris son las escobillas. Bien, ya que entendimos todo esto, ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, para la instalación eléctrica vamos a retirar esta pieza. Ya que vamos a hacer las conexiones directamente aquí en la ficha. Vamos a colocar una caja de estas de empalme. Vamos a utilizar un cable de alimentación. En este caso puede servir el mismo de la lavadora, con sus tres cables, fase, neutro y tierra. Metemos por aquí los cables, hacemos ahí un nudo para que no se escape. Y nos queda así, fase, la toma de tierra aquí en el medio y neutro. Vamos a instalar la toma de tierra aquí. Así. Metemos el cable por aquí. Y instalamos la toma de tierra. Ahora vamos a coger un cable marrón, así con conector Faston. Y lo conectamos aquí, que era bobina del estátor. Lo metemos por aquí. Y lo instalamos ahí con la fase. Ahora cogemos un cable de color azul. También le colocamos un conector Faston. Y lo conectamos aquí a la escobilla. Habíamos comentado que estos dos son de las escobillas. Entonces, este viene a la escobilla. Y estos dos eran la bobina del estátor. Y este viene a la bobina del estátor. Lo pasamos por aquí. Y nos queda así. Y ahora aquí vamos a hacer un puente. Yo utilizo un cable con dos conectores Faston. Y viene uno al pin de la otra bobina. Ahí. Y a la escobilla que nos falta. Que es esa. Y nos queda así. Ahora vamos a encender el motor. Debería de funcionar a su máxima intensidad. Y luego ya le colocamos el taladro para controlar su velocidad. Ahora vamos a encender. Ahí tenemos todo preparado. Vamos a encender el motor. Vamos a desenchufarlo. Vamos a desenchufarlo. Y ahora vamos a hacer lo del taladro. Por otro lado vamos a utilizar un viejo taladro. Yo en este caso me quedé con la carcasa. Vemos que aquí no tenemos nada. Y aquí lo que nos interesa es el control de velocidad. Esto es lo que nos interesa. Más esta parte para poder agarrar. Entonces vamos a abrir lo que es el taladro. Vamos a retirar esta parte. Aquí como se puede ver tenemos lo que es la carcasa. Y esta parte de aquí es la que vamos a utilizar. Vemos estos dos cables de color azul que iban hacia el motor. Tenemos este condensador. Ahora vamos a retirar el cable. Aquí podemos ver un poquito las especificaciones del gatillo. Vemos este cable de color azul. El neutro que va ahí. Y esta la fase. Vamos a quitar esta pieza. Y ahora lo que tenemos que hacer es retirar el cable de fase y neutro. Y tenemos que hacer un puente. Que sería lo mismo que si a la clavija le hacemos un cortocircuito. Si no, no nos va a funcionar. Entonces retiramos el cable de fase. Así. Y retiramos el neutro. Así. El condensador lo podemos dejar. Y ahora vamos a hacer un puente. Ese lo colocamos ahí. Y nos tiene que quedar así. El puente. El condensador lo dejamos. Y ahora nos quedan estos dos cables. Ahora montamos esto aquí. Así. Vamos a utilizar un cable reciclado de cualquier otra cosa. Colocamos el cable. Y ahora estos dos cables van con estos dos azules. Vamos a soldar esto. Y soldamos aquí. Vamos a colocarle unas fundas. Vamos a colocarle unas fundas. Nos queda así. Y ahora vamos a cerrar el taladro. Bien. Ya que acabamos con la instalación del taladro. Ahora. Os acordáis que teníamos esta pieza así. Ahora. Lo único que tenemos que hacer es. Vamos a intercalar estos dos cables. Los vamos a intercalar con estos dos. Así que vamos a retirar estos dos de aquí. Soltamos ahí. Y ya está. Y nos quedan estos dos cables. Ahora. A un cable. Lo unimos con el otro cable que viene del taladro. Así. Bien. Ya que tenemos todo esto así. Ahora vamos a cerrar la caja. Ponemos la tapa. Colocamos una abrida para organizar los cables. Vamos a poner aquí otra. Ahí tenemos todo preparado. Ahora vamos a controlar la velocidad del motor a través del taladro. Accionamos. Acionamos. ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! así que chicos si te gustó el vídeo manita arriba like compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo venga chicos, chao